Bueno, muchas gracias. Nos encontramos hoy con Silveria Catalán, Presidenta de la Cámara de Comercio acá de Melipilla, para conversar de este importante día, el Día del Comercio. Bueno, ¿qué puede señalar al respecto? Sí, mira, para toda la gente que trabajamos en el comercio, el día 6 de junio es el día más importante porque es el Día Nacional del Comercio, decretado, digamos, por ley, por la muerte de don Diego Portales, que fue nuestro gestor en el comercio. Yo la verdad que quiero mandar un saludo a todos mis colegas del comercio acá de Melipilla, a los trabajadores también, un abrazo, un beso, y que sigamos luchando por esto, los que estamos detrás de un mesón, sabemos lo que significa estar a veces no 7 horas como trabaja el Común de los Comunes, sino que nosotros muchas veces estamos, nuestros trabajadores, y nosotros 12 horas trabajando a diario. Bueno, cuéntenos cómo ha estado el asunto del comercio, quizás, cuáles son las problemáticas que afrontan ustedes a diario. Las problemáticas, uno es la delincuencia, la inseguridad que se genera en los locales comerciales, yo creo que todos los que tenemos locales, todas las noches estamos pensando, oye, ojalá hoy día no nos entren a robar y cosas, ese tipo de cosas. Es una, y la otra es el comercio ilegal que está establecido en las calles, digamos, de nuestros centros. Bueno, en relación a eso, ¿han tenido conversaciones con las autoridades de acá, provinciales o comunales, para plantear ese tema? Por supuesto, nosotros, mira, yo llevo 10 años en esto ya, y 10 años que estoy trabajando con lo mismo, con distintas autoridades. Si nos escuchan, si, mira, creo que está, voy a ser bien optimista, creo que está disminuyendo un poquito, porque en plazas de armas he visto que han desaparecido gente que está instalada en el centro, digamos, de la plaza. Falta, falta mucho por hacer, pero tengo fe que vamos a lograrlo, todo también depende del apoyo de las autoridades locales, y estamos trabajando con ellas, y pienso que sí, y también el otro tema, como te decía, de la inseguridad, ya sacamos las cámaras de televigilancia, que son pruebas ante la fiscalía, está funcionando muy bien en la comisaría, yo he estado ahí, lo he visto, me encantó ese proyecto que sacamos, estamos trabajando en otro proyecto para sacar más cámaras. Ayer me acaban de llamar de la gobernación provincial de acá, donde hay un proyecto para 100 botones de pánico para Barrio en Paz del Comercio, los cuales van a hallar su baliza, que va a dar cuenta, y cuando se produzca algo sospechoso, entre nosotros mismos lo vamos a organizar, también vamos a tener capacitación para hacer funcionar ese tipo de alarma, yo le hago un pedido a toda la gente, que cuando nosotros hagamos esa convocatoria, por favor asistan, porque van a tener que capacitarse, vamos a tener que estar unidos, y es la única forma de derrotar la delincuencia, tanto local como nacional, porque yo también soy dirigente nacional, y también esto está pasando en otros lados, y todos estamos trabajando, digamos, el comercio cohesionado, en que sí logremos vivir en paz, como dice el eslogan, Barrio en Paz. Barrio en Paz, usted está cerca de Manso, un lugar donde converge mucha gente, el sector rural, en donde un tiempo hubo un retén móvil de carabineros, y actualmente no está, ¿han conversado al respecto con carabineros, porque ya no está este retén? Sí, sí, mira, la respuesta del mayor es que el retén móvil prácticamente aquí no era su lugar prácticamente, porque se pierde mucho con tenerlo, esa fue la explicación de él, aquí estacionado, cuando hay otros lados donde se necesita mucho más, sino que él lo que nos prometió es poner policías de civiles, que era mucho más efectivo para prevenir el, digamos, el robo y el delito, lo cual él tiene estadísticas, yo como te digo, he visto su estadística, yo confío en las estadísticas que él tiene, y si él lo dice, debe ser así, que genera más, digamos, como te dijeron, más seguridad, el retén estar ahí, sí la genera, de todas maneras, porque tú ves que hay un asunto de presencia, pero sí hay policías, como te digo, de civil, que andan rondando y están en distintas esquinas, eso es lo que él nos comunicó a nosotros. Bueno, ¿y qué se puede esperar en este año para el comercio? ¿Cuáles son las aspiraciones? Bueno, las aspiraciones son las mismas, que tengamos más, como te decía, que trabajemos mejor cohesionados con la autoridad, lo cual lo estamos haciendo nosotros como Cámara de Comercio Local, bueno, que las ventas suban más, que no existe el comercio ilegal, y que todos tengamos, digamos, más clientes, hacer un llamado a trabajar bien nosotros, a tener los productos que nuestros clientes nos piden, porque no sacamos nada con decir, oye, me fue mal, y si nosotros no satisfacemos las necesidades de nuestros clientes, tampoco nos va a ir bien, ¿me entendí? Entonces, eso va una cosa con la otra, saber comprar, porque en la compra está la utilidad, si tú compras barato vas a poder vender barato, si vendes compras caro no vas a poder tener buenos precios. Y ese tipo de cosas que siempre lo está diciendo el comercio, tanto local como nacional. Invitar a la gente a comprar en el comercio establecido, en el cual nunca le van a robar, nunca va a estar expuesto a la delincuencia como es el comercio callejero. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo, gracias a ustedes por habernos venido a ver y tener la voz del comercio en mi presencia. Ahí estábamos entonces con Silveria Catalán, presidenta de la Cámara de Comercio de Meliví, hablándonos de importantes temas que atañen, por supuesto, al comercio en este su día. Sigue usted con más informaciones en Cable Noticias.